Canal 6 TV Con más de 30 camiones transportistas de diferentes entidades, realizaron el bloqueo en la carretera federal México-Cautla, a la altura del distribuidor vial Ixtapaluca-Chalco, en protesta por el incremento del costo de las gasolinas y diésel que entró en vigor a partir del 1 de enero. Desde las 6 de la mañana, miles de automovilistas quedaron varados en ambos sentidos de esta importante vialidad. Mira, estamos desde las 6 de la mañana, se convocó a todos los ciudadanos y a los vecinos de la zona oriente del Estado de México. Lo vamos a tener permanente la manifestación, porque nos estamos manifestando, estamos protestando por la alza del combustible. El gasolinazo nos está pegando mucho como transportistas. En el transporte nosotros dependemos mucho del combustible. Ahora, dentro de los contratos que nosotros tenemos, no podemos estar subiendo los precios en el momento que me suben el diésel. Ya son contratos firmados. También, dentro de lo que es nuestra canasta básica, esos como operadores, como dueños, como lo que seamos en el transporte, nos está pegando en nuestras familias. A este bloqueo de transportistas se unieron militantes de diferentes sindicatos, mismos que reconocieron la afectación que causaban a los ciudadanos, por lo cual accedieron a que este cierre fuera intermitente. Miren, a nosotros se nos complica todo, pero eso tuvo que haber sido antes de, desde que se dio el decreto. Ya ahorita para qué lo hacen. Dicen que después de año a día quieren tocar un pozo. A ver, te cobra uno, por favor. Ciudadanos a favor del bloqueo y otros más en contra, tuvieron que caminar varios metros para poder tomar otro transporte que los llevara a sus fuentes de empleo. Ya basta, ya es suficiente. Queremos un apoyo. Yo quisiera decir muchas cosas más feas para el presidente, pero por respeto no lo digo, por mis hijos y por mí. Antes que nada me merezco yo un respeto para que mis hijos me respeten y la gente también. Pues yo considero que sí es bueno, sí es bueno debido a tantas cosas que está haciendo el mismo gobierno. Yo considero que sí es bueno y vamos a estar apoyando. Pues la verdad sinceramente que es muy bueno debido a que el gobierno nos ha estado manejando pues mala información y nos ha dado tantas alzas de los precios que tenemos hasta ahorita. El gas, todo, todo ha subido. Y esto pues es de todas las familias mexicanas, no nada más de unos cuantos, somos todos. No me parece justo. O sea, yo soy ciudadana como cualquier otro. Vayan y que cierren los pinos, algo que realmente le doy al presidente. O sea, ¿yo qué vamos a ganar con esto? No, no se vale. Los transportistas accedieron a que el bloqueo se realizara de forma intermitente, por 15 minutos impidieron la circulación y cada cinco minutos reabrieron la vialidad en el carril de ambos sentidos. De esta manera y contando con la presencia de policías federales y estatales fue como transcurrió esta manifestación. Por último, los manifestantes anunciaron que se realizarán más bloqueos en próximos días en este mismo lugar. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.